Andrea Pérez Que yo doy la vida por tenerla Que en mi piel entrego por quererla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la hago que no puedo Mas no puedo callarme Dios mío me queda este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le di un beso Sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Y me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Así hasta que se me olvide el mundo Ay le digo te quiero Que ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche El tan enamorado Me tiene en sus manos Con las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus tonos De tenerla siempre Siempre tengo antojo Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los salientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Y me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Así hasta que se me olvide el mundo Y de mi corazón Para mi compadre Armandito Sola Que lo quiero mucho Javier Hernández El buen caballero Repite Este amor que corre por mis penas Ya por más de cinco años Sin importar El amor de aquella que me espera En casa tan dulce, doble y buena Pero no soy culpable Que ella me domina el pensamiento Que sea dueña de mis sentimientos Y no puedo callarme Ay Dios que es difícil Mi dilema Pero me embrujan sus caricias Y no se si compro Hoy mi condena No se que infierno espera Pero estará en mi vida Al saborear sus labios rojos Sudan mis manos Y hasta tiemblo Le causan risa Mis enojos Ella me tiene loco Y feliz de ser su dueño Y ella me derrama Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Y me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace hasta que se me olvide el mundo Y le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Me tiene en sus manos Con las cosas lindas Que me dice Y lai, 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 la Gracias por ver el video.